hola buenos días bienvenidas bienvenidos a nuestro canal de youtube hoy hablamos con olga belmonte buenos días hola buenos días qué tal cómo estás muy bien muchas gracias con mucha ilusión pues aquí tenemos tu nuevo libro que además acabo de verlo y que acaba de salir víctimas e ilesos un ensayo sobre la resistencia ética tenemos a ver la historia en su gran curso pero en esta perspectiva se pierde la vista individual se pierde la vista del sufrimiento que la historia puede causar hablamos de los grandes logros de la revolución francesa pero no hablamos del sufrimiento que ha causado no hablamos de las víctimas el idealismo filosófico sobre todo tiende a esta perspectiva no es una visión del gran movimiento de la gran evolución de la historia pero no hay espacio para el individuo y sobre todo no hay espacio para las víctimas este libro se basa precisamente en la perspectiva individual en la perspectiva o en el nivel donde hay sufrimiento donde hay víctimas donde hay víctimas donde hay verdugos y donde hay un grupo grande que son los ilesos que no forman parte ni de los verdugos ni de las víctimas empezamos con el con el título víctimas y lesos qué son las víctimas hay tipos diferentes Primo Levi habla de tres tipos de víctimas tú luego diferencias dos tipos de víctimas ¿nos puedes explicar un poco qué para ti es la víctima? Sí, las víctimas en un sentido general pues cuando hablamos de víctimas no estamos distinguiendo por qué han llegado a ser víctimas si es por causa humana o por una causa de algo no humano que puede ser un accidente algo fortuito que las ha convertido en víctimas o una catástrofe natural por ejemplo como mi aproximación tiene que ver con la ética lo que más me preocupa es esas víctimas que podemos llamar víctimas morales que son las que llegan a serlo porque alguien las convierte en víctimas y además de forma intencionada buscando algún tipo de beneficio entonces esas víctimas siempre van asociadas precisamente a un victimario que es la persona que las convierte en víctimas en ese sentido en algún momento hago referencia a que esas víctimas son víctimas evitables porque en el fondo lo son porque alguien ha querido que lo fueran entonces en ese camino hacia vulnerar a alguien y convertirla en víctima algo se puede hacer para que eso no ocurra no es lo mismo que cuando hay una catástrofe natural que entendemos que es inevitable que se produzca esa situación y esas víctimas aunque luego si profundizamos hay posibilidad de evitar ciertas situaciones pero sí de entrada a mí me interesaba entrar en esa cuestión de la víctima moral porque además es la que después demanda una especie de deuda moral con ella de posibilidad de respuesta y de atención a ese sufrimiento al que te referías y Primo Levi, la decisión entre los tres tipos es diferente claro, Primo Levi habla de los hundidos, los salvados y los herederos esa es un poco la distinción que hace los hundidos serían las víctimas que no han sobrevivido a esa situación de sufrimiento y de daño los hundidos, esos son los que hemos dicho los hundidos los salvados serían los que han sobrevivido a esa situación han sido víctimas en el pasado y han sobrevivido y después estarían los herederos que son los que él considera que serían como las víctimas de segundo orden que llamamos los familiares de esas víctimas o los descendientes y luego la sociedad que ha quedado después claro, yo ahí, esa última, ese último tipo, los herederos sí que no lo asumo tal cual porque entiendo que no todas las personas que no son ni víctimas ni los hundidos ni los salvados no son realmente herederos porque hay personas que no se han visto afectadas por esa situación entonces por eso esa última no la... yo lo contemplo de la misma forma que es un sufrimiento psicológico pero no un sufrimiento real como la misma víctima ¿por qué tendemos tanto a no ver el sufrimiento individual en la historia? ¿por qué este gran grupo de los ilesos que ven que ha pasado que no sé, que conmemoran acontecimientos de la historia pero no son capaces de ver el sufrimiento individual? ¿qué son los ilesos de tu libro? a ver, el no verlo yo creo que tiene mucho que ver con lo que dice Benjamin de que al final la historia quien la escribe son los vencedores la historia que tenemos es un poco la de quienes han acabado venciendo y la historia de los vencidos pocas veces se narra no hay relatos sobre esas personas que han sido las vencidas por eso esa importancia de atender a los relatos de las propias víctimas y situar en el centro esos relatos también porque como decías al principio la idea de una visión idealista de la historia que a lo que nos lleva es a pensar que al final podemos siempre sacar una lectura positiva de lo que ha ocurrido es como quedarnos con el dónde hemos ido a parar y no parar a pensar por dónde hemos tenido que pasar para llegar a eso y por eso hemos tenido que pasar por situaciones concretas de sufrimiento y de experiencias individuales de sufrimiento entonces al final hacemos lecturas abstractas lecturas generales de la historia que la salvan un poco y que nos sitúan como en una situación mejor el mirar de una forma más concreta a esas experiencias nos hace tomar conciencia además de que no hemos sido capaces como sociedad de evitar eso entonces creo que también hay ahí querer evitar el asumir cierta responsabilidad como sociedad como ilesos respecto de lo que han sufrido estas personas entonces para mí los ilesos serían seríamos todos los que no hemos sido implicados como verdugos y como víctimas pero dentro de los ilesos hay diferencias porque están los ilesos que serían los que son indiferentes a lo que ha ocurrido que no se preocupan por ello pero luego está lo que yo llamo la comunidad de los ilesos tomando el concepto el término de Diana Merí pero haciendo una variación la comunidad de los ilesos es una comunidad sensible a esa situación que quiere conmoverse con esa experiencia que han tenido las víctimas y que asume el deber de reparar eso de repararlo y de evitar que vuelva a ocurrir entonces se puede ser ileso en esos sentidos no comprometido con la situación o con el pasado o sintiendo cierta indiferencia con ese sufrimiento concreto del que hablamos o ilesos que sí quieren comprometerse y ahí sí que hago el matiz de la comunidad porque es ser consciente de que se forma parte de un nosotros que quiere responder de una forma determinada con una responsabilidad ante eso que ha ocurrido entender las víctimas significa entender el pasado la mirada a lo que ha pasado al pasado a la historia a veces nos hace ciegos con respecto a lo que está pasando en el presente puede haber víctimas en el presente que no vemos por dedicarnos tanto al pasado yo no sé si es por por dedicarnos tanto al pasado sino por la lectura que hacemos del pasado nos hacemos digamos una imagen una cosmovisión de lo que ha ocurrido donde tenemos muy claro quienes han sido los vencedores y los vencidos o las víctimas y los verdugos en algún sentido y desde ahí leemos el presente de forma que haya determinadas víctimas que para nosotros no son víctimas ahí puede haber varias posibilidades porque consideremos que claro para que consideremos que son víctimas tienen que formar parte de la categoría de lo humano lo humano que ha sido vulnerado cuando se atenta contra la dignidad de alguien a veces como no consideramos a esas personas como parte de nuestra comunidad de la comunidad humana digamos pues ni siquiera las vemos entonces son víctimas inexistentes invisibles para nosotros pero no solo eso sino que a veces culpabilizamos a las víctimas entonces para nosotros no son víctimas son culpables de lo que les ocurre y no las reconocemos dentro de esa categoría entonces yo creo que dedicarnos al pasado y a mirar al pasado siempre es positivo con esa intención de asumir pues la deuda que tenemos y de intentar buscar la verdad sobre lo que ha ocurrido atender a las víctimas reconocerlas en el pasado y eso creo que no solo no nos quita el foco del presente sino que nos ayudaría a mirar al presente con una mayor lucidez y a lo mejor con un mayor respeto a víctimas de las que ni siquiera somos conscientes y y y y y y y y y